La Organización de las Naciones Unidas, en su más reciente informe acerca de las migraciones, revela que Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo donde más ha incrementado el número de migrantes. Según el documento, en los últimos 15 años, la cifra ha pasado de unos 7 millones a 15 millones, lo que supone el 5,3% de todos los migrantes a nivel global. En todo el mundo, el número de migrantes internacionales es de 281 millones, el 3,6% de la población mundial, frente a los 272 millones del 2019, cita el estudio. Además, la investigación muestra el dramático aumento en el desplazamiento interno ocurrido por causa de desastres, conflictos y violencia. En un momento en el que la movilidad mundial ha sufrido una desaceleración debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. El estudio también señala que tal y como ha venido sucediendo en los últimos 50 años, Estados Unidos sigue siendo el principal destino con más de 51 millones de inmigrantes, le sigue Alemania con casi 16 millones y Arabia Saudita es el tercero con 13 millones. La Organización Internacional para las Migraciones estima que cerca de 2 millones de personas más habrían migrado en el 2020 si no se hubieran impuesto las restricciones de movilidad. El menor número de desplazamientos también ha resultado en menos fallecimientos de migrantes. En el 2020, unos 3.900 perdieron la vida o desaparecieron frente a los 5.400 del 2019, explica el Organismo de las Naciones Unidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.